Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Yo he venido aquí, sordo por ti Desde que te vi, tú vives en mí, desde que te vi y sueño por ti. Desde que te vi, tú vives en mí, desde que te vi y sueño por ti. No, muy bien, no me vayas a negar tu amor. Los dos mujeres, gozaremos del cariño en flor. Nadie se opondrá, todo cambiará, lo que escrito está no se volará.